Que me alargó una vez, en donde uno dice Volverán las cosas a ser como antes Volveré a ser la de antes, volveré a mi pueblo Dejarán de mirarme tanto De criticarme De quererme A veces la exposición es dura Cuando me siento triste Volvo a mi pueblo Para dudar De lo que no fue Y cuando se cae Ya estoy de llegar No recuerdo Lo que iba a olvidar Cuanto misterio Tienes tan cuantos Que es capaz De borrar tanto mal Tienes tan cuantos Cielo y caos Es más bella A veces Que vivo hasta el fin En tus calles Yo quiero vivir Tienes tan cuantos Rheímos Que vivo hasta el fin Vuelvo por ese tiempo sin tanta presa Por las noches en que me ha dormido Mirando al techo de mi habitación Mil lichitos de los que atrapó Mi alma me limpia por los mal de Dios Con besos que adoraba la piel Paname de cuando mi corazón No ofrecía alguna ilusión Puedo sentir que tienen luces estrellas En mi dulce y cada vez más bella 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 En mi dulce y cada vez más bella